Los tramos de venta de pólvora para la celebración de Navidad ya están por abrir en la ciudad de Granada, donde se ofertarán artículos de juegos artificiales para entretener a las familias nicaragüenses en esta época navideña. Cada tramo está en trabajo de construcción, donde sus propietarios pasaron el proceso de capacitación con todos los protocolos de seguridad establecidos por la Dirección General de Bomberos para actuar ante cualquier emergencia. Soy Manuel Membreño, mi tramo es el número 7, ya tenemos alrededor de unos 15 años que estoy ubicado en este lugar del multistadio de Granada. Es la pólvora para Navidad la que ocupamos para los comerciantes, los que vienen a comprar a la gente, es la pólvora blanca, la tiquitraca, los cuetes, todo lo que es de niño, cachiflín, arbolitos, todo eso lo vamos a tener aquí de venta nosotros ya creo que a partir del 20 en adelante de noviembre. Bueno, lo primero ahorita que estamos en construcción es tener la distancia de caseta a caseta de 2 metros y medio de separación, tenemos de ancho, le estamos dando 3 de ancho y 4 de fondo a cada caseta, esas son las medidas que tenemos que tener, y la luz que va afuera, que no la tenemos adentro de los tramos, y la arena, el agua que ocupamos para cualquier cosa, porque haya un incendio o algo, pues ya lo tenemos nosotros listo aquí. Se espera que los tramos estén en función para la próxima semana en el multistadio, ofertando pólvora, sosteniendo las medidas de seguridad para la venta de pirotecnia a menores de edad. Donde yo tengo entendido son 18 tramos, hasta donde yo tengo entendido, y es lo que se ha visto pues en los documentos, que sí, son 18 tramos. Sí, ya el permiso ya está todo listo, la inspección de los bomberos, está todo, simplemente se está esperando pues para que ellos vengan a instalar el sistema eléctrico, ellos tienen que hacer una revisión nuevamente para ver si está correcto, los dos tanques de agua, el extintor, y todo pues que la pólvora no esté cerrada hermética, y así ellos darán el permiso, y dirán, sí, pues está bien, pues se puede venir a meter todo el producto, para así esperar a la gente pues que venga a hacer sus compras navideñas. Sí, en el caso sea un niño o una niña menor de edad, o sea, no se le va a vender, al menos es que venga con un adulto, y dependiendo también el tipo de pólvora que vaya a comprar, por eso principalmente a nosotros se le recomienda de que vengan a comprar con personas adultas. Con imágenes de Jorge Flores, en Noticias 5, Leo, Gen Lucía Pérez.